ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, co-venedero de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios. Amén. Tome su asiento y reflexionamos en esta palabra en esta noche. Gloria a Dios. Cuando le crees a Dios suceden cosas, hermanos, impresionantes. Así es. Lo que sucede cuando le crees a Dios. Dios, los escépticos no creen. Los escépticos piensan, hermanos, que todas las cosas suceden por cuestión de la naturaleza. ¿Verdad? Los escépticos dicen que el terremoto que sucedió hoy en estos días en México es cuestión de la naturaleza. Sencillamente es cuestión de la madre naturaleza. La Biblia dice otra cosa, dice la Biblia que Dios hace temblar la tierra. La Biblia dice que habrán señales en la luna, en el sol, en las estrellas y habrán señales en la tierra. Y dice que el mar va a dar sus bramidos y la gente estará confundida, dice, por los bramidos del mar y por sus olas que se van a agitar. No, pero si le preguntamos a los escépticos, no, dice, es cuestión de la madre naturaleza y es cuestión de la ley de la naturaleza. Claro, donde hay ley hay legisladores. Amén. Y cuando ellos dicen que es la ley de la naturaleza, donde hay ley hay legisladores. Y si hay una ley de la naturaleza, hay un legislador y ese legislador es Jehová de los ejércitos que creó la tierra. ¿Cuántos bendicen a Dios esta noche? Amén. Entonces, los escépticos no creen. Los escépticos son apáticos. Los escépticos piensan todo lo contrario y los escépticos piensan todo con medida. Si mide tanto, si tiene plomada, si tiene nivel, si tiene escuadra, entonces sucede. Si no, no sucede. Nosotros creemos, hermanos, en las cosas del Dios que hace las cosas imposibles. Amén. Fíjense que el escéptico dice que el mar rojo se partió, pero dice que de tiempo en tiempo, en ocasiones, había un tremendo soplido de la naturaleza que hacía que el mar se partiera. Y en ese momento, dice, que el pueblo de Israel iba pasando. Y fue cuando aprovechó. Otros dicen de que sucedía de que el mar se achicaba en ese tiempo y que las aguas quedaban tan pachitas que alguien podía pasar con las aguas hasta las rodillas. Entonces, ¿cómo explica el contexto de que el faraón se ahogó con sus caballos? Amén. Lo que pasa es que todo tiene una explicación. Y nosotros como cristianos creemos en las cosas grandes que el Dios Todopoderoso puede hacer y que sigue haciendo. Bendiga Dios en esta obra, iglesia. Amén. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué sucede cuando le crees a Dios? Número uno, te despojas de todo. Sí. Amén. Amén. Cuando le crees a Dios, te despojas de todo. Santo. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén, Señor. Amén. Se despojó. ¿De qué se despojó? De Ur de los Caldeos. Sí. Se despojó de los dioses que tenía Ur de los Caldeos. Sí. Porque Ur de los Caldeos, hermano, la gente era panteísta. ¿Y qué es panteísmo? Pan es todo y teísmo es Dios. Es decir, para ellos todo era Dios. Dios, Señor. Y Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos donde había panteísmo, donde para ellos todo era Dios. Abraham adoraba al Dios la luna, al Dios el sol, al Dios las estrellas, al Dios de la lluvia, al Dios de la vaca, al Dios toro, al Dios de los animales. Para ellos todo era Dios. Todo. Entonces, y Abraham tiene que despojarse de eso. Sí. Abraham se despojó y cuando le crees a Dios, tienes que despojarte de todo. Se despojó de sus dioses. Se despojó de su creencia. Amén. Espero que nosotros nos hayamos despojado porque hay hermanos que todavía tienen una mata allí, hermanos, con el corazón de Jesús. Amén. Si todavía tienen una gran toalla tendida allí en la entrada, cuando uno entra, ¿verdad? Vea al Cristo crucificado todavía en una mano, hermanos, nosotros ya no creemos en eso. Tenemos que despojarnos cuando le creemos a Dios, nos despojamos de todas las cosas, nos despojamos del pecado, nos despojamos de la impureza, nos despojamos de todos los malos, hermanos, que nosotros hacíamos antes cuando le creemos a Dios. Abraham le creyó a Dios. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Increíble. Ese Abraham tuvo un cambio radical. Abraham tuvo un cambio y una transformación porque el ser humano debe de tener esa transformación. El apóstol Pablo escribe, dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Sí, señor. Entonces, hermanos, cuando uno le crea a Dios, se despoja de todo. Así es. Amén. Hay cosas que uno tiene que ir dejando. Sí, veis. Amén. Sí, es. No es posible que hay cristianos que después de 20 años de ser creyentes sean malcriados. Ay, santo. ¿Le parece? Sí. No es posible que hay hermanos que después de 10 años todavía siguen cantando el maguey del monte. Ajá. Amén. La Biblia dice que el Señor puso en nosotros cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, oirán esto mucho y te verán y confiarán en el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que despojarnos de la vida pasada. Amén. De la vana manera de vivir. Y tenemos que renovarnos de un nuevo hombre, de la justicia. Gloria a Dios. Y vestidos del nuevo hombre, de la justicia, de la santidad y de la verdad. Cuando le crees a Dios, entonces cuando le crees a Dios, te despojas de todo, de todo lo que te perturba, de todo lo que te causa mal para servir a Dios, de todo lo que te es un obstáculo. Hay cosas que no son obstáculos, hermanos, y tenemos que irnos deshaciendo y despojando de todo aquello, hermanos, que a nosotros nos ha venido haciendo daño en el Evangelio para poder servirle de una manera más íntegra a nuestro Dios. Amén, amén, amén. Amén, sí, señor. Entonces, ¿eso es lo que sucede cuando le crees a Dios? Sí. Si alguien sigue confiando todavía en la pistola, ¿verdad? Si alguien dice, no, yo estoy apistolando, yo voy a creer gente, pero la pistola no hay. ¿Sí? Ah, entonces no ha confiado, no le crees a Dios. Así es, sí, señor. No le crees a Dios, le crees a un arma de fuego. Sí. Y cuando le crees a Dios, te despojas de todo. Amén. Amén. Número dos. Cuando le crees a Dios, le das lo mejor a Él. Tanto a Dios. Amén. A Él. Le damos lo mejor a Él. Cuando le creemos a Dios, le damos lo mejor a Él. El versículo 17 dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Sí. Amén. 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 Entonces, cuando le creemos a Dios, le damos lo mejor. Sí. Amén. Sí, le damos lo mejor. ¿Qué le dio a Abraham a su hijo? Sí. No, y a Abraham no le dio a uno de los hijos, le dio a lo único. Lo único. Y que lo había, lo había en entrada en la vejez. Sí. Donde ya no había esperanza, que lo vamos a ver más adelantito, hermanos. No había esperanza. Pero le dio lo mejor. Yo le aseguro que si nosotros tuviéramos 15 hijos, hermanos, y nos piden uno, no lo damos. No lo damos. Pero Abraham dio lo mejor que tenía. Santo. No crees que en el Evangelio tenemos que dar lo mejor para Dios. Gloria a Dios. Lo mejor de nuestras finanzas. Exacto. Tenemos que dar para Dios lo mejor de nuestras finanzas. Podemos venir, hermanos, a cambiar un billete, loco, hermanos, a las ofrendas. Un billete que ya no lo agarran ni en la gasolinera. Sí. Nada, dice que el culto ahí se pasa. Exacto. Uno de 50 se lleva, y da uno, se lleva 49 buenos y dejó el 50 mal. Tenemos que dar lo mejor para Dios, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. A mí se me enseñó eso. Sí. Al menos en la familia aprendimos a eso. Que lo mejor teníamos que dar, lo mejor era para Dios, hermanos. Sí, amén. Amén. Sí. A mí se me enseñó eso cuando estábamos construyendo nuestro primer templo, hermanos. Recuerdo que apenas había recibido a Cristo. Estaba trabajando en un proyecto. Y a mí se me puso que compraron un pliego de Duralita. Costaba 54 colones. Ven, me acuerdo de ese tiempo, hermano. Y en el 15 de trabajo uno ganaba 60 colones. Me quedaron, hermanos, seis coloncitos me quedaron. Claro. De la quincena de trabajo. Claro. Y a mí me dolía. Pero mi papá me dijo, pero tenés que hacerlo. Exacto. Porque ese pliego de Duralita que va a quedar ahí, ese es un recuerdo que tú lo vas a hacer. Y yo decía, Dios mío, después de 15 días de trabajo. Fuerte. Pero lo mejor hay que dárselo a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mi papá nos enseñó a eso. Cuando mi papá nos ha dado, por ejemplo, alguna vaquilla, alguna novia para algún evento que nosotros hacemos en la iglesia, no creas que ha dado la pata quebrada. No, ha dado la mejor. Gloria a Dios. Y me ha dicho, hijo, vamos a ver cuál te gusta, porque quiero dar una vaquilla para que la comamos en la iglesia, en el evento que vamos a tener. Entonces, aprendimos a eso. Y en la iglesia debemos aprender a dar lo mejor. Porque cuando le creemos a Dios, le damos lo mejor. Porque sabemos que lo que tenemos viene de la mano de Dios. Y todo lo que tenemos viene de la mano de Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, hermanos. Si nosotros no tenemos nada. No, no.